Durante 19 años, Noval Properties se ha consolidado como la empresa más influyente e importante del sector inmobiliario construcción del país. Y esto lo ha logrado a través de la confianza que han depositado las agencias inmobiliarias, los socios y aliados que trabajan directamente con nuestra marca. Nosotros nos catalogamos por, somos pro brokers, pro inmobiliarias, trabajamos directamente con una atención personalizada con nuestros clientes, con nuestros socios y aliados. Logramos también que a través de los años el principal activo de nuestra empresa sea la calidad humana, sea el personal humano que trabaja con nosotros, logrando que cada uno de nuestros colaboradores se sientan cómodos en la empresa, se sientan que son parte de nuestra empresa, parte de nuestros logros. Es por esto que es muy difícil que una gente entre a trabajar a Noval y se vaya. Están muy, muy felices de trabajar. Trabajamos con un equipo bastante joven, predomina mucho la juventud, un equipo de profesionales. Le damos la oportunidad dentro de la empresa también para que ese mismo personal que trabaja con nosotros pues tenga la oportunidad de crecer dentro de nuestra estructura. Este año 2022 hemos lanzado 650 millones de dólares en proyectos. Proyectos con excelente ubicación manteniendo nuestra filosofía, que son buenas ubicaciones, excelentes terminaciones y inversión inteligente. Manteniendo esos tres tópicos, hemos lanzado tres proyectos sumamente interesantes que han revolucionado lo que es el sector inmobiliario en el país. Hemos tenido The Reef, un proyecto ubicado en primera línea de playa, en las terrenas, una de las playas predilectas elegidas por millones de turistas cada año. Y por supuesto, Punta Cana, el proyecto Atlántida, es un proyecto innovador, un proyecto que ha venido a revolucionar todo lo que es la estructura, la fachada, el diseño arquitectónico de los proyectos de Punta Cana, con su innovación diseño en forma de esta historia mítica de Atlántida. Y por supuesto, el proyecto nuestro de lujo, que es Harbor Bay, ubicado en la Marina de Capcana, esa zona bastante luxury de la República Dominicana. Estos han sido nuestros tres proyectos estrella de este año y pues seguimos creciendo. Para el próximo año tenemos aproximadamente unos ocho proyectos que vamos a lanzar. O sea, que estamos constantemente incrementando nuestra cartelera de proyectos para que nuestros socios y aliados pues siempre tengan productos que ofrecer a sus clientes. El 2022 ha sido un año de expansión para la compañía. Ha sido un año bastante fructífero para nosotros como empresa. Y dentro de esa innovación, dentro de esa expansión, están los proyectos del norte. Están los proyectos de las terrenas que hemos lanzado este año con bastante éxitos. Y por supuesto, la zona que vamos a conquistar, que es Jarabacoa. Realizamos un benchmark en Jarabacoa, donde salió a relucir pues que hay la necesidad de un producto de calidad con un producto de Novar Properties. Entonces vamos a lanzar ahí el próximo año un proyecto de apartamentos y villa, un proyecto manteniendo ese encanto que tiene la zona, que son las montañas, el clima y un proyecto bastante ecológico, un proyecto sostenible. Nos hemos trasladado desde la playa hacia la montaña. Sería la primera vez que nosotros como empresa pues lanzamos un proyecto fuera de lo que son las zonas turísticas tradicionales y nos trasladamos a la zona turística de montaña, el turismo ecológico, que también tiene pues su público. Actualmente contamos con varias oficinas. Estamos con una oficina en Capcana, en Bávaro Punta Cana también, Santo Domingo, Las Terrenas y Santiago, que es la zona norte que hemos pues dentro de la expansión que hemos abierto recientemente. Todas esas oficinas pues contamos con un personal humano bastante profesional que le brinda siempre servicio y atenciones personalizadas a cada uno de los clientes y socios y aliados que forman parte de nuestra estructura. En estas oficinas contamos con un equipo bastante comprometido con la marca, personas que adoran Noval. Cabe destacar también que nosotros como empresa no utilizamos esta jerarquía que las ideas solamente vienen de gerencia sino que estamos abiertos a nuevas ideas, a nuevos proyectos, a nuevas estrategias. Le damos la oportunidad a cada uno de nuestros miembros y colaboradores dentro de la empresa que si tienen una idea la pueden exponer y esa idea pues la vamos trabajando y la vamos madurando y puede ser que se lleve a cabo tu idea. Y son ideas, son jóvenes, tienen muchas ideas nuevas y todas son bienvenidas. Todas son bienvenidas en nuestra empresa de manera que el ejecutivo de venta, tanto los departamentos de marketing, legal, contabilidad, trabajan directamente con los directores. De manera que todos los ejecutivos nuestros que trabajan directamente con nosotros pues se sienten parte de la marca, parte de Noval. Son felices cuando tenemos sus logros, se sienten mal cuando pasa algo, quizá algún imprevisto y demás. Se sienten bien familiarizado con la marca. Pues somos, al final somos una familia y eso es lo que proyectamos, no solamente de manera interna sino de manera externa también con nuestro broker, logrando que ellos, nuestros socios y aliados, se sientan comprometidos con la marca y que también se sientan felices con los logros de la empresa que son sus logros también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!